Le planteo al lienzo un hombre a contra mujer, dos cielos dementes colisionando, generando un breve encefaloplaneta que nos reúne, nos intergermina. Filamentos alumbran tu espalda, lumini cuarzo, y así puedo verte cristalina toda esa película interna, femenina, cuando ensueñas que sueñas que imaginas, pudorosa de albergar tanto significado, tanta carga emocional de un solo pliegue. Viniste algo anfibia, regusto final de algas, dama trémula, semilíquida, traslúcida. Creo descubrirte con mi prisa de pinceles, pero la tarde te difumina en sombras, y asoma tu mitad balconera de mujer, y giras a explorar el vagamundo oscuro, atmosferando tu propio estado, Venus, y retornas a lo virgen de tus grutas, maquinando una venganza fría, oblicua, de alcil afilado, oninza confusa. En un vaivén llegaste por tubos del aire, una doblez te orilló en mi parque marino, y ahora, un poco sirena desorientada, desnuda ante el vaho del semiespejo, maquinas tu vuelta a la calma orgánica, a las ondas pluviselvas de tu origen. Te mojas los cabellos en mi perplejidad, contra luz de agua, líquidos comienzos deteniendo la tarde con la punta de tus dedos, de tus dudas. ¿Qué daños vendrán y con qué sangres, qué tamaños te reserva el frasco de vida? Y quieres sollozar fieramente contra el mundo, y creas un desorden de gotas hacia el suelo, a cuenta de futuros desengaños. Tu piel emana desafío en tres posturas, tentando a la pupila del cabrero que soy yo, con mis desniveles, mis andenes malentendidos, buscando sin suerte la llave de un futuro, pleniposeerte. Y cuando mano y pincel se retiran de tu cuerpo, bajo mi trémula ordenanza, para legar tu silueta inacabada, el óleo muta en sangre seca y se diluye, el lienzo regresa a su entramado vegetal, y el tragaluz me trae rumores que preludian un difuso arrepentirme, un leve recomenzar. ¡Gracias!